la verdad es que no pensaba subir una reseña sobre este perfume pero a raíz de la foto que os subí a instagram que parecí que os gustó un montón que me preguntáis deis y tal pues nada he decidido grabaros la reseña así que aquí la tenéis ¡Hola! ¿qué tal locuelos locuelas? bienvenidos a una reseña de un perfume con historia un perfume que creo que no debemos de quedarnos sólo en la parte superficial sino que es un perfume que cuando se pone uno a investigar le vas a rascando le vas a rascando y al final llegas a una esencia y a unas historias súper bonitas así que si queréis que os cuente la historia de samsara de garland ¡quedaos que empezamos! para empezar me gustaría hablaros de la historia que hay detrás de este perfume porque vio la luz en 1989 y su inspiración fue la propia historia de amor que vivió el creador es decir este perfume era un regalo por así decirlo de Jean Paul Guerlain a su enamorada se basó en eso para crearlo y ya sólo por eso ya tiene ya tiene sentimientos este perfume este perfume no nació de... ¡ay vamos a ver qué mezclamos aquí! este perfume ya venía motivado por una emoción de hecho el primer nombre que recibió este perfume y el nombre que figura en las fichas de Jean Paul Guerlain cuando lo creaba y tal y cual era delicia no era samsara era delicia por ese amor que él tenía sin embargo supongo que por cuestiones de marketing o alguna cosilla así de la época pues se decidió cambiar el nombre por samsara y me diréis que no es un nombre precioso donde los haya es un nombre que tiene musicalidad la palabra o sea samsara y como que te mueve algo por dentro volvemos a tener como otro movimiento dentro ya no sólo la emoción del creador detrás el nombre ahora también nos lo da y es que samsara es una palabra del sánscrito que hace referencia al ciclo de la existencia a la vida la muerte y la resurrección un ciclo que no para ese concepto es bastante diferente porque aunque samsara pertenece a la familia oriental como muchos otros de la época y es que los 80 fue un boom de orientales a partir de los 80 reconozco que es cuando la perfumería me empieza a gustar más de los 80 para abajo me cuesta me cuesta personalmente hay muchos que aunque les considere perfumones y verdaderas obras de arte no los llevo yo en piel porque no me veo con ellos a partir de los 80 ya la cosa cambia a partir de los 80 ya tenemos a posesión de kelvin klein tenemos al poison de dior tenemos al opium de Yves Saint Laurent empezamos a tener una corriente ahí de perfumes potentes de perfumes especiados perfumes que llevaban notas animálicas tal o sea eran perfumes con mucha mucha potencia y lógicamente como pasa hoy en día cuando se crea una moda todas las casas quieren unirse a esa moda y sacar algo en esa onda hace unos años lo veíamos muchísimo con los gourmand con las combinaciones así de patchouli dulces que hay tantísimas y en aquella época eran orientales pues bien ¿qué hicieron en Guerlain? porque ya tenían su propio oriental ya tenían a Salimar que fue el creador y bueno en fin Salimar ya sabemos pues crearon competencia dentro de su misma casa crearon a Samsara pero son dos orientales o mejor dicho Samsara es un oriental diferente porque aunque la mayoría de orientales tienen ese carácter como más poderoso Samsara no Samsara tiene esa potencia pero la intención de ese perfume es la meditación la relajación la paz la tranquilidad corrección conozco a tu padre es un perfume que invita a eso invita a relajarte invita a desconectar del mundo y es un perfume que disfrutado así en soledad en un día nublado en un día gris tú solo por casa tranquilamente haciendo tus cosillas te da como una paz interior tremenda y eso porque lo consigue pues lo consigue en parte por sus notas hablando de las notas de este perfume de su composición encontramos en la fase de salida notas cítricas como son la bergamota y el limón también tenemos notas verdes y una parte más dulce dominada por el melocotón y sobre todo por el ylan ylan cuando pasamos a las fase media a las notas de corazón aquí ya encontramos todo un bouquet floral aquí vamos a tener iris vamos a tener violeta, orris, jazmín, rosa y narciso o sea como veis bien de flores bien cargadito de flores pero ojo que es lo que siempre digo que las notas son unas y al final el cómo baila este perfume después muchas veces no tiene nada que ver y cuando llegamos a la fase final cuando llegamos a las notas de base vamos a encontrar de nuevo el iris y todo ese ADN oriental, oriental amaderado porque vamos a tener un sándalo muy prominente de hecho esta fragancia cuando salió al mercado era una fragancia con una carga de sándalo increíble o sea nadie había puesto tanto después ya llegó la ifra con sus cosas y etcétera 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 y en fin ya sabemos lo que es la perfumería actual pero en aquella época la concentración de sándalo de esta fragancia era algo así como estratosférica me encantaría echarle un olfateo pero bueno ese sándalo va acompañado de otras notas orientales como es el abatonca, la vainilla, el almizcle, el ámbar entonces al final que tenemos aquí bueno pues tenemos un oriental amaderado como digo donde va a ser protagonista indiscutible el sándalo incluido la versión que yo tengo que es estar aquí el sándalo todavía se nota bastante, es la nota principal entonces al final esta fragancia acaba siendo una especie de madera dulce, o sea el sándalo tiene ese toquecillo como dulce que conforme va pasando el tiempo se va cogiendo los toques más polvosos, toques florales pero polvosos mucho, la fase media ahí es donde empieza a destacar un poquito el jazmín que creo que en versiones anteriores sí que estaba más destacado, en esta está muy suavito, muy suavito, o sea realmente el protagonista es sándalo, iris, vainilla y lan y lan esas serían las claves las notas principales de este perfume como suele pasar en los perfumes que llevan más tiempo en el mercado este perfume fue reformulado fue cambiado de packaging etcétera 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 como os digo este es el más nuevo que ha salido que es el de la botellita de abeja de hecho los otros ya se han retirado y la caja de este creo que es importante mencionároslo viene el nombre en el cuadradito y en la parte de abajo viene como las escamillas que vienen en el propio bote de abeja os lo digo porque hace no tanto todavía seguía manteniendo el color rojo de la botella el color así en la botella como más largadita y en el nombre de samsara tenía así como unas olitas al igual que la primera fórmula a mí me recuerda un barco porque era así como chatito y como explicar estas cosas es un poco complicado a continuación os dejo una imagen de los que creo que han sido los formatos de este perfume ya os digo yo le conozco de hace poco por así decirlo y en el 89 después no estaba por este mundo respecto al rendimiento es decir que yo antes de pedirla cuando me planteaba comprarla ciegas y tal yo vi de todo de todo tanto con la antigua como con la nueva etcétera etcétera yo insisto hablo de la botella de abejas de la nueva el rendimiento de este perfume no me desagrada en absoluto tiene una estela moderada que ya con las horas lógicamente va perdiendo pero de primeras es una estela moderada que tú estás así moviéndote tal por ejemplo hace un rato estaba cocinando está con el ordenador y eso y al ir moviendo los brazos te sigue viniendo así el aroma y oye eso está guay eso de que te vas moviendo y el aroma como que te acompaña en una nube a mí me parece una de las cosas más bonitas de la perfumería así para disfrutarla uno es soledad y respecto a duración aproximadamente unas 7 horas antes de que ya haya que estar así pasando la nariz yo cuando ya está eso que es que pareces un perro sabueso pues prácticamente no lo cuento porque pues eso porque no esto que eso es que ya no huele prácticamente así que bueno no está del todo mal podría ser mejor si antiguamente era mejor seguramente seguramente antes era un monstruo pero dentro de lo que tenemos pues no está tan mal hablando de tamaños y precios ahora mismo lo podéis encontrar en 30 50 y 100 mililitros el que yo os he enseñado este es el de 30 mililitros que es una moniquería por favor los frascos pequeños son mucho más bonitos 30 50 son super cookies y de precio ronda sobre los 60 euros aproximadamente el frasco grande de 100 no es como para familia el que se nos sube con la línea de les parisielles no no esto sigue manteniendo precios normales de todas maneras está echando un ojo a internet y hay en sitios donde sí que siguen vendiendo el antiguo o sea el de la botellita roja eso ya te hace un victorio y si ahora mismo estás pensando en ir corriendo a comprarlo te diría que no lo hagas no es un perfume para todo el mundo no es un perfume que yo lo vea así para todo momento y es un perfume que ahora mismo con lo que estamos acostumbrados a hablar ojo que no estoy diciendo que esas palabras feas que seguro que habéis leído alguna vez no no es eso pero muchas veces cuando leemos notas en perfumes más antiguos nos hacemos una idea pensando en las notas que estamos acostumbrados a leer en la actualidad en estas vainillas mega dulces melocotones así en almíbar etcétera 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 esto no es así en las fragancias más antiguas y cuando digo más antiguas hablo de que en los 90 muchas fragancias de los 90 que leyendo las notas yo me hacía una idea luego eran otra cosa totalmente distinta entonces yo creo que este perfume y en general todos los perfumes así que no son tan actuales es mucho mejor probarlos y verlos en piel y ver si realmente nos parece opinión personal y qué pasa con este perfume pues bien lo probé en tienda me encantó en tienda me pareció un sándalo súper cremosito y a mí el sándalo como que me relaja me gusta para perfumes así más de estar en casa y tal de hecho llevo esta temporada de cuarentena que he usado varios mucho con una nota de sándalo muy prominente precisamente por eso porque me da la sensación como de relajación de relajación así dulce acogedora calmada por así decirlo entonces me gusta el caso es que cuando finalmente lo pedí me llegó a casa tal creo que es una mala costumbre probarlos en cuanto llegan porque normalmente yo no sé vienen como revueltos o lo que sea y muchas veces no es el aroma que yo recuerdo o que no tal nada y la verdad que cuando llegó aquel día yo dije madre mía no me gusta nada nada no puedo con él no va para mí me dejé reposar pasé el tiempo tal 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 cuando lo he vuelto a probar me ha gustado muchísimo hoy por ejemplo lo he usado así un día muy calmado un día gris lluvioso con un poquito de frío y es un sándalo súper acogedor es un sándalo como muy místico este es un perfume muy místico muy que invita a la desconexión total y hoy la verdad personalmente lo necesitaba problema es un perfume que yo sé que no voy a acabar nunca jamás porque lo voy a usar más menos lo voy a usar poquito tengo otras fragancias de sándalo que de las que puedo tirar más y esta no es el caso así es que siguiendo la filosofía de que no quiero tener amores o mejor dicho que no quiero tener no amores en mi colección este perfume se va a ir se va a ir a una casa nueva pero yo sé que Ilu le va a cuidar vamos como si fuera su niño y creo que le va a gustar muchísimo así que pues yo os invito a que hagáis esas cosas que si tenéis perfumes parados pues intercambiar perfumes venderlos tal no sé hacer lo que queráis pero tenerlos parados en el armario es una soberana tontería así que nada locuelos locuelas contadme ¿le conocéis? ¿conocéis el antiguo? si conocéis el antiguo madre mía si conocéis el antiguo me tenéis que contar todo todo porque me leí en su día todas y cada una de las reseñas que encontré sobre este perfume porque me tenía ahí un poco como crazy así que contadme que os leo ¡Hasta otra! ¡Ciao!